En la plaza de Anta, soy bueno un bicho, en la plaza de Anta, soy bueno un bicho, cuando paso, cuando me estás mirando, cuando paso, cuando me sigues mirando. 23 de diciembre, día del tiarichipasa, es una parentela que suele anunciarse en el leñado, o en el llantachikuska, para ofrecer la degustación con todos los familiares, acompañantes de la guailía, los puntas, pastores, guiadores, guiadoras, tronadores y laicas, los que acudirán previo a la salida de las arterias principales. Se enseñan canciones antiguas y nuevas, llamadas Trasqueo, allí se comen el chayo, estofado, chupe de hadas, chupe de chuño y los mocotullu, solamente para séquito familiar, y los organizadores de la guailía. Ellos van a compartir las bebidas, como la chicha de jora, vino, jatuncopa macerado y la infaltable cerveza. Una vez, encallecidas las voces de los guailiadores, en los encontronazos, las primeras trifulcas empujones hasta la primera bronca que impulsan el estado emotivo de los comparsantes. 24 de diciembre, en la mañana concita la atención en la vivienda del mayordomo de la familia, nave de aquispitito, el reparto de los trajes, las caretas, pañuelones, plumas de pavo real, chalines, los montares y para las damas dos conjuntos de pollera de colores diferentes. En tanto, en la tarde, se realiza la adoración al niño Jesús, trasladado y conducido por el prioste desde la iglesia de San Salvador a la capilla del barrio Llanca y Tincu, en relevo de cada mayordomía. Hará su recorrido desde el atrio San Salvador, calle Calvario, avenida Purima, subiendo por la calle Iguanca, hasta dejarlos en la capilla entre cánticos alusivos al nacimiento del niño Jesús. 25 de diciembre, día de Pascua, donde los pastores, puntas, se reunirán para caviarse con el mejor traje. Una vez vestidos en mayordomo, haré el recorrido para entroparlos en sus filas. Conducirán el niño a Peicamón, desde la capilla hasta la iglesia de San Salvador, con una entrada espectacular y la demostración del folclor de la guaylía antarambina, patrimonio cultural de la nación. Los cánticos nuevos La uniformidad en el canto y bailo, la prosa que se impondrá a la mirada fija de los espectadores. Hasta que acudirán a la misa en la tarde. ¡Gracias! 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 Después del espectáculo de la guaylía, almorzarán en la casa de un pariente con infaltable gastronomía antarambina. El pito, chicha, de jora, vinos, macerados y la cerveza para volver al átrio San Salvador y cumplir la majestuosa cenificación de la guaylía, patrimonio cultural de la nación. ¡Gracias! 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 Este día se recrea la tradición de los arrieros, quienes disponían toda la vitualla de los alimentos, bebidas, coca, por eso los laicas parodiaban a la mula, que encargaba a la recua acompañado por las negras y el peón que satirizaba a los mistis, con recorridos por tantas jornadas de viaje a Cusco, a la convención Arequipa, cantando las piaras de mula con algarabía y sacrificio para compartir con el pueblo los productos traídos desde lejos. ¡Gracias! 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 26 de diciembre, día también de los chayachikuskas. Los familiares, amistades, compadres reciben en su domicilio para compartir con los acompañantes. Los familiares, amistades, compadres reciben en su domicilio. Los familiares, amistades, compadres reciben en su domicilio. Además se rememora el Pulis Huichui, ya que acompañaban desde Tiarichi hasta el 27 de diciembre, por ser parte importante de los timpus, Aicha Timpu o Oya Timpu, para el deguste del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Guardiaquio! ¡Guardiaquio! Asimismo se recrean los cutipa, actividad agrícola del segundo aporte del maíz, por lo que los laicas, a la guía del capitán, quien lleva la bandera blanca, tocan unos instrumentos musicales de latinia, flautas, para ceremoniar el maíz. ¡Guardiaquio! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!